¿Que puede haber nuevas elecciones? Por supuesto. ¿Quién las va a decidir? Los que deciden desde siempre. Que es el independentismo catalán y muy especialmente el señor Puigdemont. Por lo tanto, el señor Sánchez es simplemente un actor de reparto en una obra que dirige el señor Puigdemont. Veremos cuál es el nivel que le otorga al actor de reparto. Puede darle un Oscar al mejor actor o puede darle un Oscar al actor secundario o simplemente no tener ninguna nominación. Pero no sé cómo va a acabar el festival. Por tanto, sería bueno, creo yo, que para que la investidura en España no se considere un festival o un teatrillo, sería bueno, por supuesto, que los españoles volviésemos a hablar. Esa es mi tesis. Entre el gobierno de la mentira y unas elecciones, creo que es mucho más digno para esta vieja nación unas elecciones. Pero eso no va a depender de lo que yo quiera. Sino de lo que decía el señor Puigdemont. ¿Cómo nos vamos a defender? Lo he dicho con todos los recursos democráticos a nuestra disposición. Que yo sepa, en este momento está transcurriendo un pleno en el Senado, donde una de las dos cámaras de las Cortes se va a manifestar en relación con la amnistía. Si queremos en la democracia que una de las cámaras tenga que reunirse para votar si es legal o ilegal algo que a sabiendas, ya sabemos que es ilegal, es sin ninguna duda algo atípico. Veremos cuál es la respuesta final y ya tiene usted la primera actuación de la respuesta democrática que vamos a dar durante estos meses que quedan hasta que el contador de los 60 días finalice, bien con un nuevo gobierno o bien con una convocatoria electoral. Y la tercera cuestión no recuerdo cuál era. Gracias. Gracias.